Yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa o en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar Gente de mar o caliente, que voy a ir yo, de la misión No me quiero controlarlo, con un beso a trabajar Con uno, un sentimiento que siempre está más allá En el valle, en la pampa o caliente, con los recuerdos detrás En el valle, en la pampa o caliente, con los recuerdos detrás En el valle, en la pampa o caliente, con los recuerdos detrás Yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar Y así seguimos hablando, curtidas de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a cortar Y así nos reconocemos, por el gran andar Por las costas que mordemos, de millas de soledad Y así seguimos andando, curtidas de soledad Y en nosotras, en nosotras nuestras muertas A que nadie ve atrás Yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar Y una mala muy angustia, que se llama libertad Y así seguimos andando, continuamos a tomar ¡Aplausos! ¡Aplausos!